En la puerta de tu casa yo te he conocido Cantando, bailando yo te he conocido En la puerta de tu casa yo te he conocido Cantando, bailando yo te he conocido Prenda, querida, prenda, adorada Goza, goza, goza los carnavales Prenda, querida, prenda, adorada Goza, goza, goza los carnavales Cuanto quisiera casarme contigo Pero la suerte no nos acompaña Cana, caña, caña, caña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!